¿Quieres Robux gratis? Pues es tanta suerte el día 1 de agosto de mi cumpleaños Si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños Regalaré 50 tarjetas de 400 Robux cada una a lo largo del 2022 Y si no llegamos te pondré muy triste Venga suscríbete que es todo gratis Nos vemos hoy en Speedrunner Vámonos chavales Que guapo de juego Con teclado y con ratón Vamos Mierda Me quedo calvo Bueno chavales Otra vez me quedo calvo Bueno chavales aquí hemos venido hoy Hemos venido por unos codigazos Me voy a dejar de saltar A ver si llego a la zona roja Me voy Me voy Chavales vamos a poner este cofrecito primero Hola 30 moneditas Hola Bueno chavales aquí hemos venido A poner unos codigazos ¿no? Pues vamos Vamos a darle aquí a nuestro pajarito favorito Y aquí chavales tenemos que poner los códigos del juego Actualmente hay dos códigos activos Que son los siguientes El primero de todos es este Ya hay update Vale que nos va a dar 75 moneditas Vamos a ir a 75 Y el último código que sigue activo chicos Es este Free coins Vale que nos va a dar 100 moneditas ¿Lo tenéis? Pues venga Vamos a cogerlo Vamos a ir 100 moneditas Ya tengo 215 Vamos a hacer un pequeño intentillo A ver si ahora Lo que pasa es que ya sabéis que estos juegos A mi con teclado y ratón se me dan un poco regular No, no, me queda calvo Se me da fatal esto Tengo que entrenar más chicos, tengo que entrenar Así que nada chicos Me despido de vosotros Voy a dejar un par de videitos más por ahí Espero que os haya gustado este vídeo Suscribiros, activar la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!